Para ser héroes nazistas en Shukai, Liz, Nash y Nats. ¿Recorreréis el camino del Jedi? La galaxia está llena de maravillas y desafíos. Que la fuerza os acompañe. Esta parte es la divertida. Quedaos ahí y mirad a un futuro maestro Jedi. Star Wars, las aventuras de los jóvenes Jedi. Muy pronto estreno en Disney Channel.